No puede ser, no es verdad que estés aquí. Déjame en paz. No me vuelvas a tocar. Entonces mientes. Me dijiste que me amarías por siempre. Aún así no te creo, que me haya dejado de querer. Te lo voy a demostrar, Bryn. Len. Len, te llamo. Len, perdóname, puedo haberte bofeteado. Entonces vayamos a un hotel. Len, ¿qué estás diciendo? Malpensada, solo tengo sueño. Además quiero estar a tu lado. Sí.